Un desconocimiento del proceso histórico que ha abarcado la conformación de San Dumay, o Santo Domingo francés, y el Santo Domingo español, como se llamaron ambas colonias. Yo hablo de 1697, porque el núcleo que se estableció antes, siguiendo la fase de Ratisbona, donde fue Tarín Cusín, en Milnao, habla de los caciques de Haití. Y ellos, en su historia, la historia que se enseña en bachillerato, la señora Odette von Braun, ella dice que el cacique Henry, los indígenas no eran una nación, eran diferentes grupos étnicos. En el momento que ellos proclamaron su independencia, la hicieron justamente por una situación social que estaban viviendo. Nosotros los dominicanos le llamamos el varón del cementerio. La haitiana de TikTok, y hay que llamarla así, sigue planteando que históricamente República Dominicana le pertenece a Haití. Entiéndase, el territorio en el cual nosotros nos reconocemos como dominicanos, eso es ilegítimo. Y usted pudiera pensar, bueno, esta señora que con toda seguridad no maneja los temas históricos, pero la preocupación viene porque incluso en términos académicos, en universidades norteamericanas, se habla precisamente de eso. Y sin entrar mucho en fechas históricas y líneas de tiempo, se llega alegremente a la conclusión que plantea ella, que República Dominicana es un estado ilegítimo. ¿Y cuál es el gran problema cuando se plantea que el nuestro es un país ilegítimo? Bueno, pues que de repente nosotros perdemos todos nuestros derechos. De golpe y porrazo, como se dice, ya no tenemos derechos como ciudadanos en este suelo. Nos convertimos por arte de magia, o más bien por arte de ignorancia, en extranjeros en nuestra propia tierra. Tengo acá a dos intelectuales, al archiconocido Manuel Núñez, el autor del célebre texto El Ocaso de la Nación Dominicana. Y también tengo al historiador Florentino Paredes, los he convocado para que entre los dos le den una cátedra de historia a la haitiana de TikTok y a los jovencitos bouquistas de las universidades norteamericanas que creen que nosotros discriminamos, maltratamos a los vecinos y que para colmo nos hemos robado su tierra. Comenzamos en orden de edades. Imagino que Manuel Núñez tiene la palabra. Bien, yo diría que es una confusión que tienen algunos haitianos debido a la falsificación de su propia historia hecha por sus historiadores. Desde 1492. ¿1492? Sí, hasta 1697, Tratado de Rix-Suit. Toda la isla fue española. Y allí estuvo el pueblo asentado, el protopueblo más antiguo del continente, que es de los pueblos nuevos, el primer pueblo de América, que es el pueblo dominicano. En la parte occidental de la isla, donde está Haití, estaba la Verapaz en Puerto Príncipe, donde cuentan las casas que el cacique Riquillo andaba por esos montes de la Verapaz. Y ahí estaba Diego de Velázquez, en la Verapaz, donde partió hacia Cuba, para conquistar Cuba. Estaba Guanaides, que ahora dicen Guanaides, y la gente cree que es un nombre francés. Es un nombre indígena que ya está en los españoles, está en las crónicas, está en las casas. Estaba Lares de Guajaba, que es la parte más occidental, hacia el norte, cerca de la Mola de San Nicolás. Estaba la Yaguana del Yáquimo, llamada Oiliogane. Estaba Bordepe, digo, estaba Bayajá, que luego se llamó Bordepe, y luego tomó el nombre de Cabo Haitiano. Y todas estas poblaciones eran contemporáneas de Asua, de Higüey, de Santiago, de Santo Domingo, de Puerto Plata, de Montecristi. O sea que toda la isla estaba unificada bajo el dominio español. Esa unificación comenzó a fallar después de las devastaciones de Osorio, en 1605 y 1606, que provocó una guerra de los criollos en contra de España. Pero eso es interesante. La rebelión de Guava. Manuel, porque tú planteas que desde el año mismo de 1492, se puede establecer un sentido de propiedad sobre esta parte de la isla. Claro, y la isla se llamó Santo Domingo, es decir, se le llamó en latín, porque el latín era una lengua de uso, la hispaniola, la española en lengua española normal, pero los nombres que más se popularizaron fue el nombre de Santo Domingo. Tanto es así, que cuando se establecen los franceses en el siglo XVIII, esencialmente, porque Haití es un fenómeno del siglo XVIII, 1697, a tres años para comenzar el siglo XVIII. En el siglo XVIII se desarrolla Saint-Domingue. Francia nunca le llamó Haití a eso, le llamó Saint-Domingue. Pero espérate, que eso es muy importante, espérate, detente ahí. El Saint-Domingue, como tú acabas de decir. Es anterior a Haití. Sí, 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 pero no es un nombre propiamente francés lo que pudiera llevar a pensar que Santo Domingo es de origen francés y el tema de la ocupación y los haitianos, sino que Saint-Domingue era básicamente los franceses llamándole Santo Domingo en su idioma a algo que ya los propios españoles habrían llamado a ti. Exactamente. Eso es muy importante y revelador. En la primera constitución haitiana, la constitución de Desalines, se dice los firmantes, la firma Boagón-Tonea, dice los firmantes, habitantes de la antigua colonia de Santo Mangue. O sea, ellos reconocen cuando están nombrando el imperio de Haití. ¿Qué engaño fue eso? En 1804. Ellos reconocen que el nombre con el cual están operando con anterioridad es el nombre de Santo Mangue, es decir, de Santo Domingo. Santo Domingo fue el nombre más popular y es el nombre más popular. Vivimos en la República de Santo Domingo. Es decir que Santo Domingo nunca hubo primacía del nombre indígena en la isla. Ahora bien, los historiadores... El nombre indígena es Haití. Sí. Es importante eso también porque ahora quieren vincular directamente el término Haití a la herencia histórica africana. No, tiene nada que ver con África. Oigan eso. Nada que ver con África. El nombre de Haití aparece en las crónicas de los españoles como la zona montañosa. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Como las zonas montañosas. De hecho, aquí hay una zona montañosa que se llamaba también los Haitíes. Haitíes se llama. Que se sigue llamando, ¿no? Pero Colón no llegó a Haití. Colón llegó a uno de los casicascos. El casicascos de Marién. La isla tenía cinco nombres cuando llegó a Colón. Entonces los haitianos pretenden que ellos estaban antes de llegar a Colón, que se llamaba Haití. Es decir, es una situación totalmente fantasiosa y mítica. Te tengo una pregunta sobre eso, pero voy a pasar ahora la palabra a Florentino Paredes, historiador. Y precisamente en el punto que lo deja el también historiador Manuel Núñez. Bueno, yo voy a partir de la inquietud de la joven haitiana que ha estado hablando de que este territorio le pertenece a ellos. Aparentemente hay una ignorancia en cuanto a la conformación de un estado. Y hay un desconocimiento del proceso histórico que ha abarcado la conformación de San Dumay o Santo Domingo francés y el Santo Domingo español, como se llamaron ambas colonias establecidas en esta isla. Una desde el 1492 con la llegada de los colonizadores europeos y otra a partir del 1634 con el establecimiento de algunos barcos franceses que intentando sacar provecho de este continente, que era por así decirlo un tesoro para los españoles, entendieron ellos que también debía ser compartido. Ahora bien, la conformación de un estado implica el reconocimiento de los demás estados existentes de ese territorio como tal, de esa soberanía como tal. Pero también no es solamente que nosotros digamos, somos República Dominicana. Hay una parte del mar, de la zona donde habitamos, que también nos corresponde y nos pertenece. Y hay un espacio aéreo que también nos pertenece. Y eso es como consecuencia o resultado del reconocimiento de las demás potencias. ¿Por qué un barco, si transita en aguas dominicanas, automáticamente es apresado? ¿Por qué un avión o un artefacto volador, para hacer más simple la exponencia, para pasar por espacio aéreo dominicano debe tener un permiso? ¿Por qué? Porque nosotros somos un estado soberano que para cualquier país o potencia del mundo ocupar nuestro espacio debe tener nuestra autorización. Entonces, cuando yo escucho que una joven de este tiempo que debería tener muy buen bagaje cultural y sobre todo formativo... Ella hizo un par de cameos en una o cuantas películas. Continúa. Ok. Sale con estas barbaridades. Es una demostración de que pasó por el centro, de que el centro educativo pasó por ella, pero ella no pasó por el centro educativo. Porque salir con estas aseveraciones en este momento donde un estudiante o donde un profesional debe tener tan claro estos conceptos, pues yo entiendo que es un error que no puede ser perdonado. Entonces, nosotros somos un estado soberano desde el momento que proclamamos nuestra independencia, pero también desde el momento que los demás países del mundo nos reconocieron a nosotros como tal. Y eso no es cuestión de que usted diga ahora que, bueno, que fuimos ocupados o pertenecíamos a España y ahora resulta que no. No, señores. Si alguien debería reclamarnos, sería España. Y fíjense que España todo el tiempo ha guardado silencio. ¿Por qué? Porque sabe que a nivel de documentos, a nivel de reconocimiento, ya hay un estado soberano que se llama República Dominicana y eso se respeta. Ahora, interesante esto último que has dicho. Planteas que si se fuese a dar algún tipo de veracidad a esa narrativa haitiana que plantea el reclamo de esta parte de la isla como de ellos, tú dices, si a eso vamos, ¿a quién le compete esa reclamación es a España, no a ustedes? Muy interesante esto. Ahora lanzo la pregunta. Yo quería corregir algo porque él ha dicho que habla de los franceses a partir de 1634. La época de los bucaneros y filibusteros es parte de la historia nacional nuestra. La lucha del conde de Peñalba y de Sebastián Montemayor y Cuenca en contra del establecimiento de los piratas que se instalaron allí. Yo hablo de 1697 porque el núcleo que se estableció antes, siguiendo las pases de Ratisbona, donde fue Tarín Cusín, Tarín Cusí, el gobernador, fue destruido completamente el 21 de enero de 1692. O sea, el día en que los dominicanos lo escogieron como la patrona del pueblo dominicano porque lograron sacar a los franceses de la isla, pero no ocuparon el territorio. Entonces, el establecimiento de la colonia lo hace un hombre llamado Jean-Baptiste Ducasse, que ya logra el acuerdo del rey Luis XIV, para después, tras las pases de Rizuí, lograr el establecimiento definitivo ya de una colonia apoyada por la monarquía francesa. Por eso yo pongo la fecha de 1697, el comienzo realmente de San Domangue. Para resaltar, maestro, que se dieron unos primeros intentos. Yo parto de ahí con Beltrán de Oregón. Yo no lo niego. Es decir, yo lo que digo es que los intentos de la tortuga, Juan Bo dice que forman parte de la historia nacional dominicana. Es decir, la tortuga era conscrito y personas liberadas que se habían establecido, pero no tenían todo el respaldo de su gobierno. Hacían el corso, robaban para entregar los tesoros a su reino, pero no eran parte de una colonización formal como la que se produce a partir de 1697. O sea, él está dando como una especie, digamos, de valoración personal en términos cronológicos. Ahora bien, pregunta que hago a ambos y es de las más importantes de esta interacción. ¿De dónde rayos o cómo rayos los haitianos se apropian del nombre Haití y lo venden como un vocablo que emana de una herencia africana? Porque ustedes ambos han planteado acá ante la audiencia y es bueno que quede claro a quienes nos están viendo lo que dicen ustedes que Haití es un nombre aborigen que no tiene, o taíno, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que hoy día es Haití. Entonces yo pregunto, ¿cómo se da esa, si se quiere, traslación semántica en la cual se termina asociando Haití con África a un punto tal de que incluso se desconoce totalmente que es en su origen un término taíno? Efectivamente, es decir, los haitianos tienen una mente de mitómano, su gran historiador que es Jean Price Mar, tiene el tupé de decir en el primer volumen, en el primer tomo de su monumental historia de Haití y de la República Dominicana, decir que la historia de Haití comienza con Colón. Y los haitianos también se han atribuido el indigenismo. Emil Nao habla de los caciques de Haití y ellos en su historia, la historia que se enseña en bachillerato, la señora Odette von Braun, ella dice que el cacique Henri, o sea, ni siquiera Enriquillo, porque en todo caso no sería nunca el cacique Henri, sería Petit Henri, porque Enriquillo es un diminutivo de Enrique. Entonces, y Anacaona pertenecen a la historia de Haití. O sea, ellos han querido apropiarse de la historia de Haití y inclusive muchos de ellos dicen que la Virgen de Alta Gracia es apropiada de ellos también. Es decir, van, porque el objetivo es ocupar el espacio del vecino y apropiarse. Creo que ya sé por dónde va el asunto. Una preguntita. A nivel cronológico, ¿cuál término aparece primero en la historia? ¿Haití o Santo Domingo? Santo Domingo. Santo Domingo. Haití es un término del siglo XIX. ¿Del siglo XIX? 1804, claro. Como en los mapas, aparece en el siglo XIX, en 1804. Entonces, Lobertur murió sin saber que era Haití, porque Lobertur murió antes de la proclamación de la independencia y antes era Santo Mangue. Es decir, el término Haití... En las crónicas de India, escúseme, maestro. En las crónicas de India aparece la palabra Haití que la utilizaban los taínos, que significa tierra alta o significaba tierra alta. Y los dominicanos, o Santo Domingo, viene por el fundador de la Orden de los Dominicos, el defensor de la famosa época de la Inquisición. Recordemos que los dominicanos o los dominicos fue la segunda orden religiosa que vino aquí a la isla con los españoles. Y como desarrollaron un trabajo pastoral, comenzaron a esta parte de la isla a llamarles los dominicanos. Y ahí viene el concepto que, de acuerdo a algunos escritores, exactamente, nosotros no deberíamos llamarnos dominicanos, sino los dominicos. Los dominicos porque... No, porque dominicanos y dominicos es lo mismo, porque estamos hablando de una forma latina que pasa a ser una forma hispánica. Pero el término de Haití ya lo utilizaban los taínos, que significa tierra alta. El que le hayan dado a ellos... Hay que tener en cuenta lo siguiente. El que le hayan dado a ellos el nombre de Haití, es porque ellos ocuparon la parte más montañosa, más difícil, por así decirlo, del territorio de la isla. O sea, si tú te das cuenta, ellos están prácticamente en dos penínsulas, y ahí tienen la de Gonaví también, que tienen una isla. Y es una zona muy difícil. Es una zona que para la agricultura es muy montañosa. Y creo que el término de Haití es justamente porque es una zona muy elevada de la parte de la isla. Contrario a nosotros, hay algo también importante que relevar. Es el término de Haití, los historiadores que fundaron el estado en San Domingo, el imperio de Haití, que fue como se llamó en la primera constitución, lo hicieron para atribuir su nombre antiguo y hacer reclamaciones territoriales posteriores. O sea, fue una forma estratégica. Pero de hecho, el nombre de Haití, que efectivamente viene del Taíno, no quiere decir que la isla se llamara Haití. La isla nunca se llamó Haití. Cuando Colón llegó a la isla había cinco nombres. Maguá, Maguana, Marién y Güey. Jaraguá. Jaraguá, sí. Había cinco casicados. El nombre, o sea, no había ningún casicago que se llamara Haití para llegar a Colón. Y no hay ninguna memoria que pueda invocarse ante de Colón. También hay que pararle el coche a toda esta mitomanía. A la haitiana de TikTok. Sobre todo la haitiana. Entonces, luego, el nombre de Haití es uno de los tantos nombres de lugares de toponimia de la isla. Está bien. Cuando Colón llega a la isla, no había unidad lingüística. Ojo. Habían cuatro lenguas. El macorí de arriba, el macorí de abajo, el taíno, que era la lengua de los últimos invasores, y la lengua de los Siboneyes de Samaná. Es decir que los indígenas no eran una nación. Eran diferentes grupos étnicos. Incluso a veces enemigos. Los españoles utilizaron esas rivalidades para poder dominar la isla. De hecho, la logran dominar porque no eran un grupo único. Ni lo eran lingüísticamente, ni lo eran políticamente, ni lo eran en sentido de la isla. Ok, pero aquí tenemos algo interesante. Porque Florentino dice que, tomando en cuenta que el nombre Haití hace referencia o significa tierra alta, entonces le hace sentido que se le designe como Haití a esa parte de la isla debido a su peculiaridad topográfica que precisamente es una tierra, si se quiere, accidentada, que tiene muchas montañas y que por eso es que todavía hoy día no se ha dado la unificación del país como tal. Pero tú, Manuel, planteas que también, y era lo que yo sospechaba, de hecho, hay un tema ahí, si se quiere, hasta de intereses de vamos a ubicar un nombre que a nivel histórico sea el más antiguo, vamos a nombrarnos así y vamos entonces a usar eso de cara a reclamaciones futuras, pero inmediatas. Y yo te pregunto a ti, ¿a quiénes te estabas refiriendo, Manuel? ¿Quiénes fueron esos que usaron el nombre de Haití previendo precisamente, que actuaron con premeditación y alevosía? Hay una situación puramente estratégica, es decir, no, o sea, con la atribución de un nombre antiguo en una isla ya dividida, nos exponemos a poder hacerle frente a futuras reclamaciones territoriales. Es decir, hay una situación de lucha ya directamente, de estrategia, de cómo va a ser el futuro en una isla en la que ya existe una frontera intrainsular, que es el caso de la isla de Santo Domingo. Y ellos lo hacen con ese objetivo. Ok, espérate, ahora lo tengo. Tú estás hablando de que cuando se funda aquella nación que se independiza de Saint-Domingue, como tú dices, Santo Domingo, ellos fueron los que buscaron el nombre Haití. Exactamente, sí. Ellos, pero lo hicieron precisamente actuando. No, y también para atribuirse un valor de autotonía. Al momento de su independencia, los esclavos de Saint-Domingue no eran una nación. Se hablaban unas 26 lenguas diferentes. Allá. El creol era la lengua de los criollos, pero la mitad de la población era africana, no era criolla. Eran extranjeros. El propio de Saline era un extranjero. Entonces, estamos hablando de Tusserlo Bertur, que estuvo 10 años en el poder, desde 1892 hasta 1802, cuando es capturado y despedido a Francia. En 1792, cuando estalla en las haciendas Turpán y La Gossette del norte de Haití, de la Cule, Lobertur toma el poder luchando en contra del mulato André Rigaud. Rigaud, que quería independencia, y Lobertur salía con los españoles y con los ingleses. Y vence a Rigaud. Luego se pasa de España a Francia nuevamente porque era un negro dual. Lobertur, cuando es proclamado generalísimo y gobernador de Saint-Domingue, dura 10 años en el poder y nunca proclama la independencia. ¿Por qué no lo hace? Porque él detestaba que los negros con goce tomaran en el poder. Él era un negro criollo y tenía una mentalidad del negro criollo, que era distinto al negro africano. O sea, de hecho, esa rivalidad la estudia muy bien un historiador haitiano llamado Bartalemi. Y la gente ha leído poco las fuentes haitianas, pero ellos son muy claros en establecer y en dar explicaciones solventes de los acontecimientos. Valentino Várez. Repíteme la pregunta. No, no, no. Vamos a retomarlo ahí porque Manuel acaba de decir que históricamente cuando se funda lo que hoy se conoce como Haití, quienes, o sea, sus padres, sus padres fundadores, en fin, toman el nombre de Haití previendo que pueden alegar a futuro inmediato que como ese nombre según ellos está antes que Santo Domingo, pues entonces todo lo que está ahí le corresponde en propiedad a ellos porque fueron primeros. Pero me queda claro de lo que ambos han dicho que incluso el propio nombre de Santo Domingo está primero que el de Haití. Sí, yo no comparto mucho esa esa tesis porque yo entiendo que en el momento que ellos proclamaron su independencia la hicieron justamente por una situación social que estaban viviendo y toda revolución busca es una transformación, o sea, salir de un estatus quo, de un estatus donde se está en una situación y cambiar eso, no pensando en la en la en el dominio de otros territorios, simple y llanamente por un hombre, porque ya lo he planteado. Hay formas de usted obtener las cosas que no es justamente porque usted reclame de que eso es mío y hay que entregarme. O sea, cuando se produce la independencia haitiana, se da por un tema de que ya se había producido en Francia en 1789 la declaración de los derechos humanos. Y siendo Haití o Santo Domingo francés una colonia de Francia, ellos entendieron que los que los derechos que habían obtenido todas las personas sin importar color en Francia debían ser aplicados en esa colonia. Y es ahí que se inicia ese proceso de revolución interna que va de general en el primero de enero de 1804 en la proclamación de su independencia. Quien proclama la independencia va a ser Jean-Jacques de Salinez y obviamente ya ellos tienen sus problemas internos. Entonces, en ponerse de acuerdo en en cómo se van a organizar políticamente, cómo se van a dividir políticamente, cómo van a organizar su parlamento. Ya vienen unos problemas internos que hasta prácticamente en 1818 ellos no van a poder solucionarlo. Cuando bolleras en la unificación. Cuando bolleras en la unificación, entonces es que pasan a este lado. En el caso nuestro, nos llamamos los dominicanos, como decimos, Santo Domingo, la capital, porque de las primeras órdenes que vinieron con los españoles fueron los dominicos y los frailes franciscanos. Los franciscanos que, como yo siempre he dicho, mantuvieron una pugna con el tema de los taínos, de que si eran o no seres humanos. Unos discutían si tenían alma, otros si eran simple y llanamente seres humanos y se podían maltratar. Y de ahí viene el famoso discurso de Fray Antón de Montesinos, porque los franciscanos, contrario a los dominicos, entendían de que estas personas que habitaban esta isla eran seres humanos. Por eso él viene y dice cómo lo maltratan, qué va a pasar con ustedes y el famoso discurso que lo inmortaliza a él. Pero los que tenían más preponderancia en términos de influencia política y social fueron los dominicos. Y ahí se nos da el nombre a la ciudad de Santo Domingo en honor a uno de los patronos de ellos. Y se nos llama a nosotros los dominicanos. Yo entiendo, esa es mi postura, de que el hecho de que ellos hayan proclamado la República Haitiana como tal, no significa que quieran reclamar este territorio como parte de ellos. Insisto, insisto, ya hay una proclamación, ya hay una soberanía, ya hay una, vino una defensa y vinieron muchísimos enfrentamientos con ellos. Y no hay forma a vida que ellos puedan en estos momentos decir que esto es de ellos y vengan y entregan. Bueno, Manuel Núñez. Yo lo veo de un modo distinto. Es decir, los haitianos, tras la proclamación de su independencia y en 1804, no introdujeron un régimen revolucionario. Introdujeron más bien un régimen contra revoluciones. Es decir, en lugar de proclamar las libertades que Francia proclamó, ellos fueron hacia el ancien régimen. Si de Salinas se proclamó emperador, suprimió el parlamento, suprimió todos los poderes, concentró el poder máximo, fue un poder absolutista. El mismo poder que Francia combatió fue el poder que el esclavo de Francia instauró. Eso fue Jean-Jacques de Salines. De Salines, sí. Pero después Henry Christophe hizo lo mismo en su... No, no, claro. Vamos por parte. De Salines proclama una constitución, la constitución de 1805. En esa constitución ya se borró la existencia de los dominicanos. ¿Por qué? Porque en el artículo 18 dice que toda la isla es propiedad del imperio de Haití, que toda la isla es propiedad del imperio de Haití, incluyendo la Sahona y Sabaná. Porque el objetivo, ahí estaba el proyecto haitiano de expansión, que no viene como una cosa episodica, sino que está en su constitución. Y luego en el artículo 12, ya se propone entonces la otra parte de su lucha en contra de los dominicanos, que es el exclusivismo racial negro. O sea, los únicos que podrán ser ciudadanos serán los negros. De hecho, el artículo 13 lo dice, nos reconoceremos como negros. De Salines, el padre de la patria, que había hecho mucho daño a su población, sobre todo tenía derecho de pernada en muchas provincias. ¿Qué es eso? ¿Derecho de...? El dueño de los virgos, de las mujeres vírgenes. O sea, el padre de la patria, oigan esto, señores, el padre de la patria de Haití tenía el que repite eso. Derecho de pernada. Derecho de pernada. ¿Y en qué consiste el derecho de pernada? La propiedad de los virgos. La propiedad de las mujeres que... Las mujeres sin deflorar, para decirlo. Virgen, 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 virgen. Entonces... Él podía llegar ahí donde sea, se las presentaban. Y eran de él, sí, sí, propiedad de él. Claro, sus hijas eran princesas, Adelaide, la otra, eran dos princesas herederas. Pero las demás mujeres no eran respetadas. Entonces, un grupo de comilitones, de gente inclusive de su panda, ¿verdad? Lo emboscan en la cañada de Pong Ruge. Y destruyen su cuerpo. O sea, lo traicionan. Lo traicionan y lo descuartizan. Sí, esa parte. Lo destazan. Esa parte. El miembro viril, se lo echan a los perros porque había hecho mucho daño. Se lo descuartizan y toman su falo. Y se lo echan a los perros porque había hecho mucho daño. Y una loca llamada Defilé conserva la cabeza de Desalines y la coloca en el Panteón de Haití. En el Panteón de los Inginá. Entonces, esa es la historia del cónsul americano. Que el americano siempre es trabajante. Entonces, compró las manos porque hubo un mercado persa vendiendo los trozos del cuerpo de Desalines. Descoartizado por ellos mismos. Sí, sí. Fue la cabeza del padre de su patria. Entonces, posteriormente se instaura dos gobiernos. Déjenlo ahí un momento antes de seguir. Entonces, eso es lo que tú acabas de decir. Si nos atenemos a George Bernard Shaw, cuando dice que ninguna civilización sobrevive a la muerte de sus dioses, este país está condenado al fracaso, Haití, porque ellos mismos aniquilaron físicamente al fundador de su civilización, por así decir, Jean-Jacques Desalines. Continúe. Bueno, entonces, el país a su muerte en 1806 se divide en dos. En una monarquía absolutista con esclavitud, con clavo, muy interesante, sobre todo esta, más que del sur. Y una república vitalicia de presidente vitalicio, que es el único régimen que ellos han creado. La presidenta Aví, presidente vitalicio, encabezado por un idioma, Alessandre Sabé, alias Petión. Ese es un nombre que no le correspondía. Alessandre Sabé, su verdadero nombre. Entonces... Y del otro lado, el elemento aquel... Esa división va a durar 13 años. El país se divide durante 13 años. En el sur de Haití, donde imperaba Petión, pues hubo una gran devastación, poco desarrollo. En el norte se lograron logros, incluso comparables con algunos años de la época gloriosa de Francia. Porque Cristófe, con la fusta, logró, en algunos casos, algunas cotas de producción. Y no olvidemos que Sandomangue representaba un tercio de todo el comercio de Francia. Era el comercio del café, el comercio del tabaco, del azúcar, que fue la colonia más rica que tuvo Francia en el continente en su época de gloria. Con 700 ingenios, 4.000 plantaciones de índigo o de añil, 3.000 plantaciones de tabaco y grandes plantaciones, unas 700 plantaciones de azúcar. Ese imperio, Cristófe quiso restablecerlo con el restablecimiento de la esclavitud. Incluso, uno de los testimonios mayores es la gran fortaleza que construyó a más de 800 metros de altitud, la Ciudadela, la Ferriera, que costó unas 20.000 vidas o 25.000 vidas, pero está ahí. Una fortaleza fantástica. Yo no sé si la haitiana de TikTok sabe que en Haití, después de fundar su república sobre los cimientos mismos de la abolición de la esclavitud, ellos terminan con el magnicidio de su padre de la patria, Jean-Jacques Salinas, y que cuando se instaura el poder, una de las dos principales figuras políticas vuelve entonces a instaurar la esclavitud. La esclavitud es un sistema de trabajo que existía en África. O sea, no es que Europa llevó la esclavitud a África. Los africanos vendían esclavos y había naciones que vivían de la venta de esclavos. Nosotros estamos creyendo que el africano es bueno y que el blanco es malo. Es decir, ese tipo de maniqueísmo hay que abandonarlo. Bueno, en la parte final, Florentino Paredes. Bueno, con relación a ese tema, no solamente fue Jean-Jacques de Salinas quien murió por la vía del nocao. Hay que resaltar que los primeros presidentes haitianos, los primeros 25 presidentes, 24 murieron por la misma vía. Magnicidios. Sí, magnicidios. Y lo que pasó con Juvenel Moy fue, la gente se sorprendió, pero realmente ha sido algo muy común en el pueblo haitiano, exceptuando cuando han tenido dictaduras, como fue el caso de los Duvalier, que hay que resaltar que Papadoc, como le apodaban a Duvalier, logró dominarlo, porque logró mezclar esas creencias que tiene el haitiano con las cosas de ultratumba, por así decirlo, porque él se le hizo pasar como que era el varón Samedi. El varón Samedi es el espíritu que domina Haití. Haití es un país de vudú, ¿verdad? Y el varón Samedi, que es el jefe de los muertos, que tienen el culto a los muertos, es el jefe espiritual de Haití. Y su consorte, Mamán Brigitte, es la segunda jefa. La segunda jefa. Y hay que resaltar también que nosotros los dominicanos le llamamos el varón del cementerio, que es el primer difunto, por así decirlo, que se entierra en un caposanto. Entonces, este personaje místico, por así decirlo, de Haití, que fue el caso de Papadoc, logró mezclar esos elementos de la creencia del pueblo haitiano para entonces utilizarlo en beneficio de él manipularlo a ellos. Le decía, bueno, yo lo veo todo. Yo soy el varón del cementerio. Yo lo sé todo. Yo lo veo todo. Pero tenía un equipo de calieces que eran los que estaban dándole seguimiento a la población. Y cuando él decía, fulano de tal me está haciendo tal cosa o en tal comunidad se está organizando una revolución. Ellos decían, ah, no, pero la verdad que el tipo sabe. El tipo conoce todo lo que hacemos. Y como resultado, logró dominar el pueblo haitiano. Pero después han sido muy escasos los presidentes que han logrado tener ese control de ese país. Y ya ustedes ven, después de la desaparición de los Duvalier, lo que ha pasado con esa nación, cómo se han ido perdiendo todo su poderío económico que tuvieron. Porque hay que resaltar que los dictadores, a pesar de tener mano dura, pues también desarrollan algunas infraestructuras que son vistas como prosperidad y como desarrollo económico en esos pueblos. Bueno, señores. No en el caso haitiano. Yo espero que con este periplo histórico a dos voces que han hecho Florentino Paredes, historiador, profesor, y Manuel Núñez, historiador, filósofo, el autor de El Ocaso. Después de esto, no hay más nada que decirle a la haitiana de TikTok. Se le dijo todo. Se le dijo todo. Yo creo que ya tiene que escuchar y callar. Y yo le digo estudiar y aprender. Señores, gracias por llegar a la parte final de esta conversación a tres voces. Suscríbanse, activen la campanita, compartan, comenten, den like. En pie, hasta el próximo. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos. Tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa. Artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K, con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media. Todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061.